Este domingo arrancaba la etapa nacional de la Copa Perú para el campeón de Junín. La Asociación Deportiva Guamantanga era local del Atlético San Agustín Huaychao de Pasco en su casa, el Monumental de Jauga. Luego del calentamiento respectivo y tras cumplir todo protocolo, era momento de que el balón empezara a moverse. Iniciado el cotejo, la furia del Valle del Mantaro iba a generar llegadas con balones aéreos sobre el arco defendido por Miguel Berrabé. Los de Miflin Bermúdez no solo buscaban la primera pelota, sino que intentaban alguna chance en algún rebote. Por su parte, la visita también apelaría a balones detenidos para intentar inquietar a la retaguardia jaugina. La primera acción a destacar llegaría sobre los 20 minutos, cuando David Torres por izquierda ingresa hasta el límite del área para sacar un centro. Luis Aguirre no iba a llegar a la cita con ese balón. Los campeones de la región junine continuaron con su asedio, pero el visitante estaba bien plantado. La saga pasqueña repelía todo balón que era metido cerca de los dominios de Miguel Berrabé. Sin más, los primeros 45 minutos pasarían a la historia. Con el inicio de la complementaria parecía que ninguno de los equipos estaba dispuesto a cambiar su manera de ataque. Ambas oncenas trataron de llevar peligro con centros metidos al área. Ya sobre los 61, un cambio de frente localizaría destapado a Fernando Sedano, que no consigue dominar por completo el esférico y terminaba definiendo exigido ante la marca de Giancarlos Tatage. El tiempo transcurría y el partido siguió sin cambiar de tónica. El local no intentaba por arriba o con remates de larga distancia. El visitante, por su parte, hacía un partido inteligente, pues cada que se podía, un hombre iba al suelo y los minutos se consumían. Esporádicamente, los de Pablo Camargo subían al ataque, pero la prioridad parecía ser mantener el cero en arco propio. Aún así, a los 77, Marco Rojas lograba escabullirse en área local. Sin embargo, iba a ser cubierto antes de que pudiera ejecutar un remate. Los últimos 10 minutos del partido fueron todos de la furia del Valle del Mantar, pero la recompensa del gol no iba a llegar. La claridad en los últimos metros para poner a un hombre de cara a gol estuvo ausente. Los deseos de debutar con victoria no fueron suficientes. Los 90 terminarían con igualdad sin goles y con repartición de puntos.